La palabra para hablar en contra del diputado Salomón Chertoripsky del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Hasta por cinco minutos, por favor. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Cáncer de mama con el Seguro Popular. Un año, 7.406 mujeres atendidas. Cáncer de mama con el Insabi, 4.600 mujeres atendidas, 41% menos. Cáncer infantil con el Seguro Popular, 1.721 menores atendidos con el Insabi, 368 menores, 79% de niños y niñas atendidos menos. Cáncer cérvico-uterino, 2.525 mujeres atendidas con el Seguro Popular, 1.130 atendidas con el Insabi, menos 55% de mujeres atendidas. Cuidados intensivos neonatales, 10.525 atendidos con el Seguro Popular, 4.389 atendidos con el Insabi, 58% menos. Tumor testicular, 450 varones atendidos con el Seguro Popular, 300 atendidos con el Insabi, 32% menos. Tumor maligno de próstata, 889 atendidos con el Seguro Popular, 517 atendidos con el Insabi, 42% menos. Vacunas de virus del papiloma humano, 3 millones de dos aplicadas con recursos del Seguro Popular, vacunas atendidas en el periodo del Insabi en el último año, 100 mil. Por supuesto, tienen toda la razón, todo lo que han dicho en favor de desaparecer al Insabi es correcto, ha sido un fracaso monumental y claro que lo tenemos que desaparecer, pasemos a desaparecer ese fracaso, pero el tema es que vamos a construir para sustituir lo que se fracasó. Vamos a destapar un hoyo tapando otro, vamos a repetir los mismos asuntos que fracasaron. Hablar de gratuidad es un engaño. Los mexicanos y las mexicanas pagamos la salud, todas y todos con nuestros impuestos. Todo para todos es decir mentiras, decir te voy a cubrir esto, esto sí, porque puedo cubrírtelo. Esto es lo que da certeza y exigibilidad si hoy en día fracasó el Insabi y es clarísimo para todas y para todos, porque así lo está solicitando el Ejecutivo de este país, que finalicemos con ese error que fue el Insabi es porque reconocemos lo que falló. Nadie ha dicho y nunca me atrevería a decir que el Seguro Popular fue perfecto, era una gran construcción para pasar de un modelo que no tenía atención a la población sin derecho a biencia, a soñar en la cobertura universal. E íbamos en ese camino. Hoy no hay que regresar al Seguro Popular, pero tampoco hay que ahondar en el mismo fracaso. Hoy tendríamos que dedicar todo el tiempo necesario entre todas y todos a construir un sistema de salud verdaderamente universal, de calidad homogénea para los y las mexicanas, sin importar su estatus laboral. Invirtamos lo que requerimos y por favor discutámoslo con seriedad, pero lo que están haciendo el día de hoy, reconociendo el fracaso del Insabi y pedir que la misma estructura, que la misma lógica pase al IMSS-Bienestar, les adelanto con toda puntualidad lo que va a pasar. Permítame, diputado Chertoripsky. El diputado Omar Castañeda se encuentra vía Zoom. ¿Con qué objeto, diputado? Ya ves, y ya iba a acabar. Diputado, si gusta desactivar su micrófono para que podamos escucharlo. Adelante. No, no lo podemos escuchar, diputado. Menciona el diputado Chertoripsky que termina su participación. Termino solamente con una consideración. Hoy nos están pidiendo que apoyemos la finalización de un fracaso que fue el Insabi. Lo que va a suceder en los próximos meses es que nos vamos a volver a reunir y nos van a pedir que terminemos con el fracaso del IMSS-Bienestar. Hoy tendríamos que estar buscando una solución, no encaminarnos a un nuevo fracaso. Concluya, diputado, por favor. Gracias. Tiene la palabra para hablar.